Música Come lisa el puñal y traspasa Este pecho que amaste primero Tu bien sabes que te amo y te quiero Y por fin voy a ser infeliz Una sola mirada te di Cuando estabas junto a mi rival Yo, el que no quisiera haber sido Ni clavar en su pecho un puñal Música Esos ojos llorar no sabían Ahora lloran con gran amargura Eres linda, eres bella, eres pura Eres dueña de mi corazón Una sola mirada te di Cuando estabas junto a mi rival Yo, el que no quisiera haber sido Ni clavarle en su pecho un puñal Música Bajaré silencioso a la tumba A buscar mi perdido sosiego Música De rodillas, elisa, te ruego Que siquiera te acuerdes de mi Música Una sola mirada te di Cuando estabas junto a mi rival Música Yo, el que no quisiera haber sido Y clavarle en su pecho un puñal Música 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 Música